Hola amigos viajeros, me encuentro en Monterrey, en el norte de México. Acompáñenme a conocer esta ciudad. Estoy en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. El vuelo desde aquí hasta Monterrey, dura menos de dos horas. Nos cumple la bienvenida a Monterrey donde la local es las 10 y 25. Por favor mantenga todos los dispositivos. Para ir al centro tomé un Uber por 188 pesos. El aeropuerto está en Apodaca, la ciudad más industrial del área metropolitana. En el camino se observan muchas fábricas. Mientras llego al hotel aprovecho para darte algunos datos. Monterrey es la capital del estado de Nuevo León. A la gente de Monterrey se les dice regiomontanos o simplemente regios. Su área metropolitana tiene alrededor de 5 millones y medio de personas. Y fue fundada el 20 de septiembre de 1596. Después de una media hora de camino llegué al hotel. Y ya estoy instalado en el hotel La Posada Antigua de Santa Lucía. Un hotel en el barrio antiguo que es el área más tradicional de Monterrey. Donde se encuentran la mayoría de atracciones turísticas. Este hotel es pequeño pero con mucho carácter. Me tocó una habitación con la pared original de adobe. Un detalle histórico muy interesante. Ahora sí vamos a pasear por la ciudad. En el camino me topé con la estatua de Diego de Montemayor. Quien fundó el área como ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Me sorprende mucho el tiempo pero para bien. Porque está fresco y se puede caminar tranquilamente. Así que muy bien esta temporada del año. Eso sí, en el verano si vienen tengan cuidado porque hace un calor infernal. He caminado solo unas cuadras del hotel y ya me encuentro en el centro de la ciudad de Monterrey. La Macro Plaza. Es inmensa por eso su nombre. Más tarde voy a hacer un recorrido guiado por la ciudad. Así que dejamos eso pendiente. Pero ahora quiero llevarlos a conocer tres museos que son muy buenos... ...para conocer un poco de la historia de esta región y también de México. El Museo de Historia Mexicana y el Museo del Noreste están básicamente uno al lado del otro. La entrada al Museo de Historia Mexicana y del Noreste cuesta 40 pesos. Y tienen que guardar las mochilas en el guardarropa si tienen mochilas. Vamos a empezar por el de Historia Mexicana para poder entender un poco mejor. En la primera sala hay una exposición de tallados religiosos en marfil. La exposición principal te lleva por el México Antiguo de culturas prehispánicas como el Azteca y Maya. Te demuestra el arte y piezas representativas de la etapa virreinal. Y también de la etapa republicana de México. El Museo del Noreste se encuentra cruzando el puente que une ambos museos. Esta muestra hace un recorrido por la historia de los estados norteños de México, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Pero también incluye a Texas, a pesar de que no es parte de México por casi 200 años. Como exposición temporal tenían la edad de oro de España. Obras artísticas del grandísimo imperio español por el mundo entre 1600 y 1800. Antes de llegar al próximo museo hice una parada técnica para recargar energías. Con lo que probablemente es el snack más popular en Monterrey. Los tostitos preparados para aguantar el hambre o botanear como dicen aquí en México. La base de esta botana de 60 pesos es una bolsa de tostitos a la que se le agrega elote o maíz, queso fresco, queso amarillo y tu elección de salsas. Muy sabroso. Ahora nos vamos al museo del palacio. El museo del palacio se encuentra en el palacio de gobierno del estado de Nuevo León y tiene el ingreso libre. El recinto empezó a construirse en 1895 y al entrar quizá te encuentres con quinceañeras y novios tomándose fotos. Y grabando vídeos que buscan contar una historia de hadas. El museo se encuentra en el primer piso y se concentra en contar la historia del área que comprende el estado de Nuevo León desde miles de años atrás hasta la era moderna. Pero resaltando su etapa de industrialización. Ya que el estado se encuentra a un paso de la frontera entre México y Estados Unidos se convirtió en un lugar estratégico para la industria y el comercio entre ambos países. Algo que sigue vigente en la actualidad. Saliendo del palacio, veamos por qué la macro plaza con 40 hectáreas es una de las más grandes del mundo. A lo lejos se observa el cerro de la silla, uno de los símbolos de Monterrey. La macro plaza es un conjunto de varias plazas donde se encuentran fuentes como la de Neptuno. En el extremo opuesto de la macro plaza se encuentra el palacio municipal de la ciudad construido en 1964. Ya me abrigué porque ahora sí está corriendo viento y hace más frío. He quedado en encontrarme aquí en el palacio municipal de Monterrey con un guía de free walking tours que son tours gratuitos. Pero en realidad no son gratuitos porque tienes que dar una propina por el servicio que te ofrecen. Tienen muchos horarios y es algo que se ha puesto de moda en todo el mundo. Así que es una buena opción para conocer la ciudad. Mi guía fue Clarisa, la fundadora de free walking tours Monterrey. Bueno pues Monterrey en sí para mí es una ciudad muy importante, de las más importantes de México. En la que yo principalmente te invito a que la visites. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cosas que ofrecer. La calidad de la gente es súper súper buena. Somos muy buena onda, somos muy fiesteros, somos muy borrachos si alguien lo quiere decir así. No somos codos, eso sí no somos, aunque la gente nos diga eso. A ver, en todo México conocen a los regios como codos. Según porque son tacaños el nombre proviene de cuando en la ciudad se fabricaba tubería. En especial en forma de codo. De ahí nace la expresión los codos de Monterrey. ¿Tú qué opinas sobre esto? No somos codos, eso sí no somos, aunque la gente nos diga eso. Somos muy amigueros, entonces yo creo que si vienen y nos visitan van a llevarse una buena speech. El tour lo iniciamos en la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Tiene un interior sobrio y empezó a construirse en 1626 y culminó en 1872. Lo más interesante de este punto es la trayectoria o los años que duró para construirse. En total fueron 180 debido a que tuvo muchísimas guerras interinas y otras contra Estados Unidos que duraron años. Entonces básicamente mientras estaban construyendo la Catedral, sufrimos varias guerras, volvieron a reconstruirla. Luego tuvimos otra guerra, volvieron a reconstruirla. Entonces es por eso que tiene algunos aspectos como que muy distintos de época y también tiene otra fachada diferente a la que tenía originalmente. Al lado de la Catedral se encuentra el Casino Monterrey que no es un lugar de juegos. Es el club social más exclusivo de Monterrey. Donde sólo se puede ingresar si eres miembro o eres invitado por uno de ellos. Aquí arriba también tiene una terraza muy bonita. No he ido pero por fotos. Luego pasamos a recorrer las calles del barrio antiguo, el área más tradicional de Monterrey. Donde se mantienen las casas más antiguas que tenían un sistema de ventilación peculiar. ¿Por qué? Porque aquí en Monterrey el clima es muy, muy, muy caliente. Entonces lo que la gente hacía en aquel entonces, que eso es del siglo XVII. Lo que hacía era abrir las ventanas para que el aire circulara y para que la casa no estuviera tan caliente. Entonces por eso el tamaño de las ventanas es muchísimo más grande que la puerta principal. Y eso es básicamente la arquitectura norestense de aquí de Monterrey. El barrio antiguo ahora es la zona más bohemia de Monterrey. Aquí encontrarás muchos restaurantes, bares y discotecas. En especial en la calle Morelos. Guau, estamos en el punto de reunión de todos los pericos. Dicen que hay pericos, pero ¿de dónde han venido estos pericos? Voy a averiguar. Sí, sí, sí. Ahí está uno. Pasamos por el antiguo palacio municipal de Monterrey. Hoy un museo de arte contemporáneo. A la espalda la plaza Hidalgo y en una esquina el gran hotel Ancira. Uno de los más antiguos de la ciudad. Adentro hay un museo donde se pueden observar piezas y fotos históricas. Hay muchas anécdotas que me contó Clarisa, como esta de Pancho Villa. Él decidió quedarse, hospedarse en un cuarto y otro cuarto para su caballo. Entonces esa es una anécdota chistosa. De ahí nos dirigimos al punto principal de la macro plaza. La explanada de los héroes. El punto de reunión más importante de Monterrey. Y tiene capacidad para 50 mil personas de pie. Entonces aquí es como nuestro punto de reunión para hacer todo. Si queremos celebrar un evento, venimos y celebramos aquí. Si queremos hacer una huelga, venimos y la hacemos aquí. Si queremos festejar el campeonato del fútbol, venimos aquí. Si queremos hacer una feria o cualquier otra cosa. Este es nuestro punto de reunión. Entonces esta explanada es muy conocida por todos los regionales. Después pasamos por el Paseo Santa Lucía que se puede recorrer caminando o en lancha. Pero eso lo dejo para otro día. Ahora vamos a comer. Ya terminó el tour. Muy buena información que nos dio Clarisa. Excelente. Ahora vamos a ir a cenar a Tengo Mucha Hambre. Ya había ido antes y está rico el lugar. Me muero de hambre. Bueno hay parecido, algo parecido. Tengo mucha hambre, me muero de hambre. Y vamos a cenar, vamos a comer tacos o lo que hay ahí. A ver les cuento, el me muero de hambre tiene cuatro restaurantes diferentes. Que sirven tacos, otro sirve mariscos y pescados. Otra es una pizzería y la otra son de antojitos mexicanos. Estamos donde sirven los tacos. Y vamos a probar los de pastor y carnitas. O no carnitas, perdón. Sí carnitas. Yo ya he venido antes y están muy ricos. Me pedí una margarita de mango. De claricia, una cerveza con modifica reja. De historia. Salud. Salud. Y llegaron los tacos de carnitas que es puerco. Y de pastor que también es carne de puerco sazonada y cocinada en un trompo. Una de mis carnes favoritas para los tacos y siempre con piña. Hay un truco, tienes que mover la cara. La cara, acercarse al taco. Eso. Excelente. Después de los ricos tacos me despedí de Clarisa y fui a dormir. Buenos días desde Monterrey, segundo día. Y a mí me gusta empezar la mañana con un jugo, un licuado de frutas. Pero no hay muchas juguerías aquí en Monterrey. Entonces estoy yendo al mercado Juárez que es el mercado más grande y principal. Y siempre en un mercado hay una juguería. Así que espero que ahí sí pueda tomarme un jugo. Uno de los motivos es porque aquí no hay muchas juguerías. Probablemente es porque la gente toma mucha gaseosa, mucha soda. En especial la Coca-Cola. Y curiosamente hay muchas clínicas de azúcar que son exclusivas para la diabetes. Muy interesante. Vamos al mercado. Aún no está abierto el mercado. Y las personas que están preparando para abrir sus tiendas me han dicho que aquí en realidad no venden jugos. Que busque a unas cuadras del mercado. Hay mucho esoterismo, cosas como saltería. Aquí es lo que me he estado dado cuenta. Regresaremos más tarde. A falta de una juguería alrededor del mercado me fui a desayunar. He llegado al restaurante AL donde tienen un desayuno muy típico de Monterrey. Me di con la sorpresa que tenían licuados en la carta pero sólo había papaya. Así que eso pedí. Para comer ordené lo más típico y por lo que vine. La machacada a la mexicana por 110 pesos. La machacada es carne seca de res desmenuzada. Se cocina con huevo, cebolla, tomate y si quieres le echan salsa picante. Qué rico estaba, me encantó. Quería pedirme un pan dulce pero no tenían chocolate, no tenían leche. Entonces dije bueno puedo comer otra vez. Entonces voy a ir a una taquería donde hacen tacos al vapor y me han dicho que están muy ricos. Sólo caminé unas cuadras para llegar a Tacos Don Pancho. Adentro ordené un taco de jalapeño, uno de frijol y dos de deshebrada. Cada uno a 9 pesos. Muy ricos los tacos de deshebrada pero en especial me gustó el de jalapeño. Que es un taco lleno de un chile relleno, de un jalapeño relleno. Así como el chile relleno que venden aquí en México. Pero un jalapeño, o sea más pequeño y eso lo ponen en una tortilla. Estaba muy rico, me gustó. Ahora voy a caminar por esta calle que es Madero, que es muy importante. A cabo de... Justo este restaurante está enfrente de un monumento entregado por la comunidad nuevoloense de Estados Unidos. Fue un regalo hecho en 1924 para conmemorar el centenario de la autonomía política del estado. Este arco fue construido en 1910 para conmemorar los 100 años de independencia mexicana. Cerca del arco podrás encontrar tiendas donde abundan las botas y sombreros. Ahora sí para la estación Coactemoc del Metro Rey. Cada tramo del Metro Rey cuesta 4 pesos con 50 centavos. Y necesitas abonar una tarjeta para poder ingresar a los andenes. Cuando pones el dinero en la máquina recibes una tarjeta reciclada. Muy buena iniciativa. Esa línea es elevada, muy grande y tiene vistas interesantes de la ciudad en el camino. Y he llegado hasta la estación de penitenciaría para visitar justamente lo que fue la penitenciaría del Topo Chico. Me informan que ahora hay un museo ahí y que se tienen que reservar las visitas. Pero traté de hacerlo por internet y no pude, incluso me registré. No pude contactar a nadie, a ver qué pasa. La entrada estaba a metros de la estación y al llegar ya habían otras personas que también venían para el tour. A las 10 empezó el ingreso. Ya pude ingresar sólo con una identificación. Ya adentro me percaté que estos tours eran temporales. Porque el 16 de diciembre empezarían a demoler el recinto para dar paso a un gran parque. En octubre ya todos los reos habían sido trasladados a una nueva penitenciaría en Apodaca. El penal se encuentra en desinfección. Durante el tour el guía mencionó muy a menudo que esta cárcel estaba tomada por los reos. Y que por décadas ellos hicieron lo que deseaban. Ni bien ingresamos nos llevaron al teatro del penal. El teatro sigma. Donde nos mostraron un video que contaba la historia del recinto desde el punto de vista del gobierno actual. Esta era una cárcel de hombres y mujeres y una de las más peligrosas de la república. Lugar donde en 2016 49 prisioneros fueron asesinados tras un enfrentamiento entre pandillas. Hay muchas veces. Durante el recorrido pude observar el mal estado en el que estaba la cárcel. Se observaban restaurantes que eran operados por los reos. La capilla era la edificación más cuidada. Pero la fe cristiana no era la única en esta cárcel. Aquí al igual que en muchos penales de México la Santa Muerte era una figura altamente venerada. Estamos en las celdas. Pudimos entrar a un pabellón donde aún quedaban algunas pertenencias de los reos. Eran los últimos días de esta cárcel que se inauguró en 1943. Muy interesante el tour del penal del Topo Chico. Me siento privilegiado porque muchas personas no van a poder verlo. El 16 empiezan a derrumbarlo como ya les conté. Así que la próxima probablemente que venga aquí habrá un parque lindo. Después de una siesta ahora vamos al paseo Santa Lucía. Voy a intentar subir al bote ya que ayer no subí. La línea para el bote estaba inmensa. Se iba a demorar como una hora en subir. Y caminar de aquí hasta el parque Sundidora son como 45 minutos me dijeron. Así que para allá voy. Un heladito de coco en la sultana por 35 pesos. Qué rico está este helado de coco. Llegué sin percance. Creo que fue más rápido como 30 minutos. Ahora voy al horno 3. Porque dicen que hay un museo que te explica la historia de la industria de Monterrey. En especial de esta la fundidora. El parque fundidora es una inmensa área pública ubicada en los terrenos que ocupó la empresa fundidora de fierro y acero. Adentro hay diferentes atracciones familiares que incluyen el museo de sitio que para mi suerte había cerrado temprano. Pero el mirador si estaba abierto así que por 60 pesos subí en un funicular. Ayer preguntaba si había un mirador y creo que este está excelente para ver toda la ciudad durante la puesta de sol. Así que qué bueno que el museo estaba cerrado porque si hubiera estado abierto estaría en el museo ahora. Voy a tratar de ir al museo mañana. De ahí me fui a cenar. He llegado a la explanada Hidalgo para el festival internacional de parrilla. Espero comer aquí una rica carne asada. La entrada costó 100 pesos. Había música y stands con parrilla, hamburguesas, chorizo argentino, carne asada, cabrito y más. No era muy grande pero estuvo interesante. Empecé con unos tacos de carne asada. Esperé mucho para estos tacos. Así que espero que sepan a cielo. Los tacos muy ricos ahora quiero un postre algo dulce. Vamos a buscarlo. Me decidí por un pan de elote con leche condensada por 40 pesos. Antes de irme del festival pedí un choripán en el stand argentino que tenía una de las líneas más largas. Muy rico el choripán. Ahora sí me voy. Voy al barrio antiguo. Quiero ver si encuentro algún bar con música suave para tomar una margarita o algo. Vamos para allá. Ahora sí la noche tomó el barrio antiguo. Las discotecas abundan y los carritos de hot dogs están por todos lados. Durante el día abundan los elotes pero en la noche y por lo menos en esta área. Los reyes son los hot dogs. Los más populares llevan tocino y como no podía dejar de probarlos. ...me pedí uno por 60 pesos para seguir con la glotonería. Si vienes con ganas de bailar hay muchísimos lugares... ...pero yo entré a La Chunga, un bar que se caracteriza por la trova... ...una opción más calmada. Yo pedí una margarita y piña colada, muy ricos los tragos... ...por 60 pesos cada uno. El ambiente me gustó mucho. En la que vino se va a dar loco. Buenos días, otro día más en Monterrey. Vamos a buscar dónde desayunar por el barrio antiguo. Ojalá que encuentre un jugo de frutas. Como es domingo han cerrado la calle y la gente está corriendo. Hay una carrera parece. Para desayunar entré a Trece Lunas. Un curioso restaurante que tiene una carta con muchas opciones vegetarianas. Pero hay de todo. Yo pedí un jugo de frutas y unos chilaquiles verdes con huevo. Y bueno el jugo estaba un poco aguado... ...pero los chilaquiles estaban muy ricos, me encantaron. Al llegar al Palacio Municipal me di una grata sorpresa. Wow esto me parece súper interesante. La Municipalidad de Monterrey usa esta plaza principal en la Municipalidad para hacer un gran baile todos los domingos. A las 11 de la mañana traen a la Gran Orquesta de Monterrey y la gente llega para bailar. Primordialmente o en su mayoría adultos mayores. Así que es una genial iniciativa para que les den diversión. Me encantó esta iniciativa, está genial. Hay todo tipo de música pero claro cuando empezó la cumbia el recinto explotó. El Museo Marco tiene diferentes salas donde hay muestras... ...temporales, una buena opción para visitar y esperar algo nuevo cada vez. Saliendo del museo cambié dólares a espaldas del Hotel Ancira y me compré una rica fruta picada. En México usualmente le echan picante en polvo a la fruta pero yo solo me la comí así. Ahora sí vamos de regreso al Mercado Juárez. Ya estamos en el Mercado Juárez me he dado cuenta que hay muchas tiendas que venden cosas referentes a la santería. Recorriendo los pasillos te das cuenta que lo que más abunda en este mercado no son los puestos de verduras, frutas o carne. Aquí la gente más viene por las limpias, los amarres y hasta para buscar cremas milagrosas que te chupan la panza. Se llaman hierberías y hay una gran presencia de la Santa Muerte mezclada con santos e imágenes religiosas. Si subes al segundo piso encontrarás comida. Aquí se encuentra el Pipiripao, el lugar más popular para comer en el mercado. Su especialidad es el cabrito, es muy recomendado en internet. Pero como a mí no me gusta el cabrito, buscando otra opción llegué a Doña Cuca. Por 110 pesos pedí unas enchiladas con un chile relleno, muy rico. Hoy me la voy a pasar comiendo porque hay varias cosas que quiero probar aún. Ahora estoy yendo a la taquería, la mexicana que dicen que es muy rica. Esta taquería es muy colorida y pintoresca. Se especializa en servir tacos de canasta, que son tacos de tortilla de maíz rellenos con guisos. Se mantienen en la canasta para que estén calientes y de ahí proviene su nombre. Hay diferentes opciones y yo pedí un taco de carnitas que es puerco, uno de frijoles y otro de deshebrada que es carne de res. Encontrarás mesas para que comas tus tacos de pie y en estas mesas hay unos baldes con salsa para los tacos. Me gustó en especial el taco de carnitas y ahora nos vamos a otra taquería, la taquería Juárez. Pero este sí es un restaurante que he ido antes y está muy rico. Aquí sirven muchos antojitos mexicanos como tacos, sopes, enchiladas, flautas, tostadas y más. La cocina está abierta y puedes ver cómo preparan todo. Por $107 pesos pedí un plato con una variedad de cosas, todo muy delicioso. Y estaba satisfecho con tanta comida pero resulta que aquí venden postres de mi pastelería favorita en Monterrey. Así que me pedí un mostachón de fresa muy rico. De ahí me fui para el Paseo Santa Lucía. De regreso en el Paseo Santa Lucía a ver cuánto tiempo demora subir a un bote hoy. Recuerden que ayer estaba repleto. La línea estaba más larga pero esperé. Ya en el bote. El Paseo Santa Lucía es un canal artificial que fue inaugurado en 2007. Es considerado como el río artificial más largo de Latinoamérica con dos kilómetros y medio. En el camino tiene muchas fuentes y esculturas. El viaje toma aproximadamente una hora. Y la parada final es el Parque Fundidora. Hoy el museo si estaba abierto en su horario regular. Ahora si pude entrar estaba abierto el museo. Y la entrada incluye el mirador. Entonces voy a subir otra vez primero al mirador para estar arriba de día y ver Monterrey. Ya dentro descubriendo la importancia del acero en Monterrey y en Nuevo León. El museo te lleva en un recorrido por la historia del acero en Monterrey. En especial de cómo en la época de los 40 el auge de la producción de acero llevó a que Monterrey tuviera un crecimiento económico importante. Luego del museo vimos demostraciones dentro y fuera de los hornos donde se fundía el acero. La línea para regresar está interminable, gigante. Por lo menos una hora parado aquí. Pero ya compré el boleto así que voy a tener que esperar no me queda de otra. Finalmente después de hora y media subimos. Y saben que me acabo de acordar y tenía planeado ir a un mercado que hay en Santa Lucía. Se llama El Corredor si no me equivoco y hay muchas cosas interesantes. Venden antigüedades, cosas muy interesantes y es muy bonito ese lugar. Qué pena que no pude ir, estuve tan entretenido que me olvidé completamente y ahorita me acabo de acordar. Pero bueno es una buena opción para las personas que están aquí en Monterrey. Es en, eran algunas calles del barrio antiguo y ahí es donde se realiza ese mercado. Pero miren les quiero mostrar ahora el palacio, está hermoso. Buenos días desde Monterrey, mi última mañana. Estoy abrigado porque está haciendo un poco de frío y porque voy al Mirador del Obispado. Es la punta de un cerro así que probablemente va a ser frío porque voy a estar corriendo viento. Aquí cerca al hotel ayer en la noche vi que hay un lugar donde venden desayunos y jugos de fruta. Licuados así que vamos para allá y al final nadie llegó ya son las 7.20. Qué mala suerte tengo con los jugos aquí en Monterrey pero bueno ojalá que encuentre algo en el camino para desayunar. Porque ahí también vendían sándwiches etcétera pero pues es mi suerte. Tomé un taxi al Obispado y estoy en el cerro del Obispado. Hay vistas muy lindas de todo Monterrey en especial del área financiera. Aparece edificios altos vamos para donde está el asta de bandera. Me ubicó el reglamento yo venía bien listo con el drone para sacar imágenes y no está permitido. Tampoco las cometas, bicicletas, mascotas, bebidas alcohólicas ya saben. En medio del mirador se encuentra la bandera mexicana inmensa y flamante. También tendrás vistas hermosas de las montañas que rodean la ciudad y desde aquí se puede ver toda la ciudad de forma espectacular. Tomen en cuenta que si vienen en la mañana cuando sale el sol el cerro de la silla no lo van a ver en todo su esplendor. Porque el sol está saliendo por ese lado entonces se va a ver sólo su silueta. Entonces si vienen a la puesta del sol probablemente el sol va a estar iluminándolo de una forma resplandeciente. Pero si podrán ver muy bien otras áreas como San Pedro donde hoy en día se están concentrando una gran cantidad de edificios altos. San Pedro es además el área con mayor poder adquisitivo en el área metropolitana de Monterrey. Un poco más abajo del mirador se encuentra el Obispado de Monterrey, hoy un museo que en ese momento estaba cerrado. Este edificio colonial es de los más antiguos de la ciudad. Ahora estoy bajando caminando que no es mucho más o menos 15 minutos desde el Obispado para ver que desayunar. Muchos negocios estaban cerrados así que me dirigía al centro la juguería siberiana ya estaba abierta. No tenían tanta variedad de frutas así que pedí un licuado de papaya mango y plátano por 60 pesos. Pedí un licuado y me lo hicieron con leche, resulta que aquí cuando dices licuado automáticamente piensan que lleva leche. Entonces tienes que especificar si no lo quieres con leche. Pero bueno igual está rico. Vamos a buscar qué comer. Como es mi última comida en Monterrey voy a ir al mercado del barrio antiguo donde hay muchas opciones para escoger. Me decidí por Catrinas Chilaquiles ya que era temprano y era lo único abierto. Los chilaquiles de 95 pesos en salsa verde y huevo machacado a la mexicana estaban buenísimos. Habían tres restaurantes abiertos pero los chilaquiles riquísimos me encantaron muy recomendado. Se me antojó un postre habían varias vitrinas con postres pero estaban cerrados. Así que ahora se me antojó un helado de coco ojalá que encuentre vamos a buscar. Encontré una michoacana que las encuentras por todo México pero no me gustó mucho la paleta estaba muy aguada. Creo que no era una michoacana verídica porque he probado otras que si están muy ricas. Y bueno así termina el vídeo. Ya tengo que dejar la posada antigua de Santa Lucía. Me hubiera encantado visitar más lugares, comer más cosas pero el tiempo es corto. Recuerden que en este vídeo me concentré en la ciudad de Monterrey. Pero próximamente estaré visitando las maravillas a sus alrededores. Me han recomendado ir a Chipinque, a la Huasteca, a la cola de caballo, a Santiago. Un sinfín de cosas. Síganme dando recomendaciones. Y si les gustó este vídeo denle like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo viaje. Chao. Chau.